Rápidamente, la gente quiere ver show, la gente quiere ver desmadres, rápidamente me necesita, ¿qué te pasó hace rato? Cuéntame. No manches, no hombre, hace rato venía yo caminando, no hombre, estaba una señora ahí, no más o menos, yo tenía ganas de ir al baño que me saco mi cosita, marca payaso, tan de repente la señora agarra, se abre, no hombre, le digo tan de repente, ya ven, me dio pena, chiquita se hizo esa cosa, tan de repente agarro, la sacudo y la señora se para. Y se oye, digo señora, no sea cochina, dice momento joven, ustedes cuando van al baño se la sacuden, nosotras como no podemos, nos la sopleteamos, dice. Eso, damas y caballeros, ahora sí, antes que nada, ¿dónde está el grito de las mujeres? El grito de las chicas vírgenes, maldita y parecía, el otro día estaba buscando en el diccionario el significado de vírgen, dice especie. En peligro de extinción, los payasos se las están acabando, caballeros, si usted se va a casar, haga la prueba de la virginidad, es bien sencillo, agarra una tina, la llena de agua, mete a la muchacha, de la cintura para abajo, sale una, dos burbujitas, es virgen, tres, cuatro burbujitas, media virgen. Yo cuando metí a mi mujer, parecía el calcete de esa madre, te lo juro. Llegó mi suegra, se me queda viendo, dice, desgraciado, te llevas el tesoro más grande de la casa, el tesoro de la familia. Digo, no chingues señora, yo cuando agarré ese tesoro, ya habían pasado tres piratas por ahí. Y es que la cosa cambia, una cosa de novios, una de casados, de novios parecen garrapata las parejas, garrapata, garra mano, garra chichi, garra todo. De novios se quieren comer a besos, ya que se casan, dice, como no me la tragué a la condenada. Si no me crees, eran las parejitas de calenturientos, la muchacha delante, el chavo atrás, el payaso cuenta un chiste y la chamaca nada más está, el otro nada más está, jiji, jiji. Te lo juro Dios mío, cuando uno está en odio, le baja el cielo, la luna, las estrellas, te la llevas al oso, te la llevas en taxi, hasta te drogas con copes, allá de casado. La pobre mujer viene al jaripeo, tiene antojo de un eloque, de un esquite, ¿qué le dice el marido? Chúpate el dedo. Eso sí, de novios ni un pedito te puedes echar, ¿eh? No, compadre, de novios no te puede echar un pedo ya, de casado, si es la prueba del amor. ¿Cómo es esa? Te tapas con tu cobija de pies a cabeza, te avientas uno más o menos así, y todavía le dices a tu mujer, si me amas, respíralo. Te lo juro, hombre, esto sí, Dios mío, hay de pedos a pedos. Qué bonito porque todo el mundo se tira un pedo, principalmente los caballeros, el caballero tiene ganas de tirarse un pedo, le vale madre, ponte, no, por la calle, siente que viene el pedo, levanta la pata y... Lo queda viendo alguien nuevo, luego, ¿qué? Es mi pedo, ¿y qué pedo? Y la mujer no, la mujer es más cabrona, la verdad, es más que voy a preguntar a la señorita de verde con todo el respeto, allá, la que está allá arriba. La que se ve más, ¿ustedes qué están me buscando? ¿Algún día se ha tirado un pedo? No, que no tiene culo, ¿qué cosa? Todas las mujeres se tiran un pedo, no más que la mujer es cabrona, es inteligente, piensa, va caminando por la calle, siente que se le viene el pedo, aprieta el culito. Se pide el pedo, aprieta el lugar y ahí se quedó el pedo. ¡Ay! Y porque hasta cuando se le mete el calzón al caballero, el caballero es cabrón, va por la calle, se le mete la truzota y la madre. No tiene vergüenza, ahí está. ¡Ay, perrón! Sale ahí, satanás, todavía se lo huele. ¡Ay, huele los tacos de anoche! La mujer es cabrona, va caminando por la calle, siente que Tarzán está agarrando su mecán y dice, es una madre. Voltea que no haya otra mujer al lado, fíjate, observa, camina con decisión, cuenta, una, dos, tres, cambio de camino. ¡Mierda, mujer es cabrona! Si no, ahorita me voy a ir al jaripeo, me encontré una chava rubia hermosa y luego, luego la meto un pirón como le digo, adiós, rubia artificial, que se voltea la chamaca que me dice, adiós, pendejo natural. Sí, hace rato también venía una y no falta el viejo nombre, borracho y doble. La muchacha venía caminando más o menos así y no falta el borracho que empieza. ¡Ay, mamacita! ¡Quiero, quiero! Un tapón en el agujero. Venía una embarazada. ¡Ay, las embarazadas! Y el borrachito no respeta. ¡Ay, mamacita! ¡Ah! ¡El solo pancita! ¡Anímese, joven! ¡Mi marido las hace! ¡Eh, la mujer es cabrona! Pero oye, ahorita te hablas de borracho junto con este borracho, ya que es la tontería que hace, hermano. ¡Sí, de borracho! ¡No falta el borracho, espantabanquetas! ¿Quiere vomitar, borracho, espantabanquetas o malacopas? ¡Anda! Compadre, ¿quiere vomitar? ¡Y no puede! ¡Métese el dedo! ¡El que va caminando! ¡Ay, Dios mío! ¡Y empieza un compadre con su cochinada! ¡Oye, compadre! ¿Qué pasó, compadre? ¡Qué pedo tan largo! ¡Imagina! Si hubiera estado ancho, me reviste el culo. ¡No, manches! ¡De cada cosa que ya viene, hermano! Oye, ahorita te hablas que los tiempos han cambiado, que el cielo, que la luna, las estrellas, ¿cómo cambian las cosas? Más con las parejas. Hace rato yo decía a los esposos, fíjate cómo es la hipocresía del hombre y del caballero. De novios caminando, la luna, el cielo más o menos como ahorita. ¡Pepe, pepe, pepe! No, no, no me vayan a chiflar, a ver, no me vayan a pensar que son los codos. No, 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 no. ¡Azotáquilo! ¡No, no, no! ¡No, no me vayan a chiflar! ¡Si nos van a chiflar, chiflen todos a la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Sufran perros! ¡Ay, venía la pareja caminando y tan de repente el marido! ¡Gordo! ¡Hola, mi vida! ¡Chiquita! ¡Chiquita! ¡Ay, cosita! ¡Ay, cosita! ¡Mi amor, mi vida! ¿Por qué el cielo está nublado? ¡Y el caballero cuando quiere algo, hasta la voz le cambia! ¡Mi amor! ¡El cielo está nublado porque se apaga con tu belleza! ¡Ay, gordo! ¡Espérate, me mojo los labios! ¡Esa mamada! ¡Cinco años después la cosa se transforma! ¡La mujer hasta atrás, el marido hasta delante! ¡Ella mujer! ¡Gordo! ¡Gordo, espérame! ¡Apúrate, pinche gorda! ¡Ay, gordo, gordo, mira! ¡El niño quiere ir a los juegos! ¡Que vaya, pero que no se suba! ¡Gordo, ya no eres romántico! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué quieres! ¡Mi amor! ¡Porque el cielo está nublado! ¡El cielo está nublado porque va a llover, pendeja! ¡Apúrate! ¡Sí, la cosa cambia! ¡Todo se transforma! ¡Sí, pero ahorita la mujer no se deja, compadre! ¡No, ya no! ¡No! ¡Ya la mujer hasta duelo de boxas en la casa, de veras! ¡Para agarrarse a madrón! ¡No! ¡La mujer antes, mira, le pegaba! ¡Es que dice, ay, me pegó a mi marido! ¡Aaah! Ahora la mujer agarra el marido, le levanta la mano ¡La señora, jame, jame, ja! ¡Se viene el marido y todavía la señora! ¡Adiós, jame! ¡Adiós, jame! ¿Usted cree que yo me voy a alejar de ese viejo baboso? ¡Aaah! ¿Qué? ¡Pinche viejo gordo porque arriba las mujeres! ¡Pinches viejas escandalosas! ¡Aquí, mujeres! ¡Nosotras somos la cachita, ya! ¡Chita, chita, chita! ¡Ya me metí en el papel! ¡Te hagas descubriendo! ¡Me metí en el papel, me metí en el papel! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Como mujer, mira! ¿Sabes qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Desprecio de perra fina! ¡Ay, no sé, chiquita! ¡Hubícate! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué es eso! ¿Qué es eso? ¡Desprecio de perra corriente! ¡Ay, pues sí, mira, mamacita! ¡Me la metápo una, me tapo la otra! ¡Y no mames! ¡Ay, sí, mira, mira! ¿Sabes qué? ¡Me tapo una racha, me tapo la otra! ¿Y sabes qué? ¿Qué? ¡No hay pedo! ¡Ay, sí, mamacita! ¡Pues mira, mira! ¿Por qué la moto cierra? ¡Para lo que agarra, para lo que tumbas! ¡Pendeja! ¡A ti te dicen la piñata! ¿Por qué la piñata? ¡Te gusta estar colgada de la riata y palo, palo, palo! ¡Ay, sorrita, mamacita! ¡Para que te pones la hormiguita! ¿Cómo que la hormiguita? ¡Namás te piden el hoyo y te agorotas como pendeja! ¡Ay, mamacita! ¡Pues tú respiras por abajo! ¡Ay, cómo es eso, loca! ¡Namás te tapan el hoyo y empiezas... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Así, te pones aguantar! ¡A ti te apodan el pastelito! ¿Por qué el pastelito? Porque de chiquita todos te metían en dedito ¡Ay, mamita! ¡Ubícate, suripanto, patrionera, hay niveles! Y entre perras, el tuyo es muy bajo Mira, mamacita, las princesas usan diadema Las perras cadena, pero tú naca y a pasadores llegas ¿Y sabes qué, sorrita? Que me importa el mar si tú no soy y mi concha me protege ¿Y sabes qué? Hay que resolver esto como los hombres Hay que dejarnos de puterías ¿Quieres resolverlo? Quiero resolverlo como los hombres Lo resolvemos, pero... Yo no vengo solo Yo no vengo solo